El momento de la institución, estamos finalizando, la asociación del año. Miren, es bueno que todos los presidentes de la asociación que están aquí sepan que es el interés de la Unión Deportiva trabajar, contribuir a que nuestras asociaciones se organicen desde el punto de vista del derecho, que logren su incorporación, que planifiquen su agenda de trabajo, que puedan ejecutarla, que puedan hacer del deporte, como decía, una industria, que puedan hacer una buena presentación para presentársela a los empresarios y que estos se sientan atraídos a él. Pero es una lucha, es un trabajo difícil, en el cual nos hemos embarcado como Unión Deportiva y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Ahora, en lo que llegamos al nivel de poder tener unos estándares que envuelvan diferentes aspectos para poder calificar una asociación como la mejor del año, estamos partiendo del único parámetro que tenemos en el momento, resultados en eventos nacionales, atletas colocados en las diferentes elecciones. No es lo único, es bueno que sepan. Para usted ser una asociación del año, de acuerdo al criterio que vamos a establecer en la Unión Deportiva, no será solamente un elemento del hecho de que usted gane los eventos nacionales. Pero, como no hemos establecido todavía los estándares, mis asesores que están asistiendo con la cabeza, aún no se han sentado conmigo para asesorarte, vamos a partir de eso, Frank. Y la asociación más triunfadora del movimiento deportivo de la Romana es la Asociación de Atletismo, la Asociación del Año 2023. Que haya, además de Felipe, los demás miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación del Año. Recibe Felipe Polemir, los demás miembros que conforman esa prestigiosa institución. Agradecer la transmisión a través del grupo de medios Tony Adames.